de pedo le pega eso y 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 porque hay un sol feliz atrás esa es la misma carita feliz que me hizo morfar hace 5 segundos me siento completamente engañado y 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 contra todo pronóstico Piltrafa lo ha logrado ha vencido un extra más de este mod hermoso ok basta vamos la siguiente preparate uy me cago en todo bueno chicos fue un placer conocerlos espero que les haya gustado mucho el directo de hoy ah ya empezamos así dos minutos treinta bien y 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 no hay una vuelta de tuerca no 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 pasa nada más basta ok ok